Soy mi luz, el norte y el sur, mi gran hogar Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Bajo un árbol de atardecer y fui feliz O a escondidas de mi llorar, se fue tu vida Contengo la respiración Es un día tan caro En busca de historias felices Felices serán el día en que pise firme Sin cadenas sobre los pies me puse a andar Hace tiempo quise encontrar mi destino Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Sin cadenas sobre los pies 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 Gracias a todos por venir Gracias Gracias En vivo Gracias de estar acá ¿Por qué vinieron? Nos bailamos en el escenario un año ahí Estaba el bayano entonces ¿Por qué no vinimos a venir? Esa es la pregunta Pero en realidad Es una historia muy larga Obviamente estamos en una relación muy directa A través de Gastón Claro Y a través obviamente de Manuel Fermano Y hemos colaborado Cuando hemos podido siempre Con Abuela, con Estela Y estamos tan felices con lo que pasó Este No somos originales en 17 Logos Pero estamos todos realmente muy conmovidos Y muy felices Y como dije antes Lo hemos vivido tan de cerca Y es tan fuerte para todos Creo para todos los argentinos Lo que ha pasado Y esta canción Pertenece a la película Botín de Guerra Justamente es el cierre de la película Que también es bueno recordar Que lo tuvimos con Gustavo Cordera Con Pedro Aznar Con Silvio Pertuce Y con Gustavo Cerati Cantando esta canción Que fue algo único Que es muy significativo Desde todo punto de vista Así que No sé qué más podemos decir No sé Muchas gracias Muchas gracias a Pablo Porque no sé más qué decir Muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias Vos quedate Porque creo que Creo que tenés sorpresa también Bueno Él es Gastón Cuyas historias De alguna manera Adelantaban recién acá Gracias en serio pelico Juli Gracias Estamos celebrando El reencuentro de Estela Con su nieto Reconstruyendo su vida Su historia de lucha Enseguida Los hijos Los nietos Y mucho más Pero antes